Tito tiene piriscupe, el arde y unos dafites, tiene drones, tiene bolsas de zafacones. Drones y sus bolsas de zafacones. Ok, le voy a dar la extraordinación. Dale para el otro lado, a ver si la cogiente es para el otro lado. No hay cogiente, no hay cogiente, el prendo es rápido. Bueno, bueno, porque acá se queda el debozo. Ya está, no hay. Ah, ah, no. Ah, no. Ya. ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!